Aquí está Redwood, se movió. ¡Ay, Dios! Nació Amaranto. Evaluna Montaner y Camilo se convierten en padres por segunda vez. El cantante Camilo Echeverri y su esposa Evaluna Montaner anunciaron la llegada de Amaranto, su segunda hija. La noticia se dio este 1 de agosto a través de las redes sociales de ambos, donde compartieron una emotiva publicación con su niña en brazos. En la descripción de la imagen, los artistas revelaron que se trataba de una pequeña, ya que, igual que como hicieron con Índigo, no conocieron el género de la bebé hasta el día de su nacimiento, lo que les costó cientos de críticas. La publicación en redes sociales estuvo acompañada de una leyenda dedicada a Amaranto. En las imágenes, se ve que decidieron seguir su tradición de tener un parto en su hogar de manera privada. Además, según lo describió Evaluna y se comprobó por una de las fotos compartidas, Camilo estuvo asistiendo todo el parto y fue el encargado de recibir a su segunda hija para plasmar, al parecer con la sangre de la bebé, un recuerdo en una tela. Recientemente, la pareja había revelado que ya se venía preparando para el nacimiento de la pequeña desde hace un tiempo y que esperaba que se diera en casa, tal y como al parecer sucedió. Camilo tenía el anhelo de participar activamente en el parto y por eso tuvo que prepararse adecuadamente. El parto de Índigo, yo fui una especie de acompañante activo, pero no tenía el conocimiento para asistir activamente. Quería recibir yo a Amaranto y aunque parece algo simple, en realidad es todo un asunto, explicó Camilo. Esta preparación intensiva subraya su deseo de ser un apoyo más directo y comprometido en la llegada de su nueva hija. ¡Felicidades a los nuevos papitos! Con esta linda historia nos despedimos en Entretenido TV. Gracias por preferir informarte de la farándula nacional e internacional con nosotros. Estamos diariamente llevándote nuestro contenido. No te pierdas nuestros videos en todas nuestras redes sociales. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!